Che viejo, qué bueno que estuvo Ferinova 2017, ¿no? ¿La pasaste bien? Sí, la pasé genial. ¿Te vienes pelotero, no eras vos? No, no, no. ¿Te vienes una cana de pelotero, no? No, lo que más me gustó del estado de cerveza santa, el juego y pasarle el trapo a hoy al changuito Creeper, a Guillo, que es el que se tiñe. Sí, te fue bien. Te fue bien porque sos el más rápido de los tres. De todas formas, yo la pasé muy bien tomando la deliciosísima cerveza santa. Contanos un poco la presencia importante de cerveza santa en la Ferinoa. Así es, como todos los años, la verdad que decimos acompañar a Ferinoa. Estamos con nuestro típico stand patio cervecero, en donde ofrecemos a toda la gente la variedad, digamos, de cerveza tirada en rubia y negra. La verdad que la negra es una cerveza muy buscada, la hacemos en barril solo para Ferinoa, así que mucha de la gente que viene, viene queriendo probar la negra tirada. Y este año, continuando con toda la campaña que veníamos haciendo de concientización de consumo responsable y 90 de cola menores, decimos instalar un sector en donde eduquemos a la gente sobre el consumo responsable. Es un juego de realidad virtual, en donde la gente va jugando y tomando decisiones y en donde el juego te va educando de que después de una cerveza está bueno combinarla con agua, con comida. Y bueno, después los típicos juegos como el metegolo o tenemos puestos de cargas móviles para los celulares. La verdad que está bastante entretenido. ¿Qué me recomendás fuera de la cerveza negra que mencionaste recién? ¿Qué me recomendás si yo entro recién al stand? ¿Qué me pido? Mira, obviamente la cerveza negra, que como te decía, se encuentra solo acá. Y quizás después está bueno tener la experiencia esta del juego, digamos, con los óculos, el juego de realidad aumentada. Es una sensación que quizás la gente que nunca lo hizo, la verdad que es medio rara, medio inestable. Pero la verdad que está buena la experiencia y como te decía, el mensaje es concientizar a la gente sobre el consumo responsable. ¿Podemos brindar chica? ¿Vos negra o rubia? Negra. Yo para mí rubia. Brindamos y después vamos a jugar, ¿vale? La idea del juego este es concientizar a la gente con el consumo del alcohol, ¿sí? Entonces, te va a salir en la pantalla, que es un juego virtual, un camino donde tenés que llegar a la previa sano. Entonces tenés para tomar cerveza, comer hamburguesas, agua, y bueno, la idea es esa, llegar sano a la fiesta, ¿sí? Que es la meta. Jugamos a este juego de consumo responsable. Música Música Música